Todos tenemos sueños, pero para convertir los sueños en realidad se necesita una gran cantidad de determinación, dedicación, autodisciplina y esfuerzo. Jesse Owens La carrera de medicina es una carrera altamente humanista y que conlleva una gran responsabilidad, sin embargo a pesar de su exigencia nos traerá experiencias muy gratificantes a futuro. Siendo esto una profesión de las más demandadas a nivel nacional, debemos considerarnos como personas afortunadas y aprovechar la oportunidad que nos brinda la Universidad Técnica de Ambato para estudiar. La visión es, la carrera de medicina se constituirá en referente nacional e internacional por sus niveles de excelencia, ética y liderazgo en la formación superior de la salud. La misión es formar médicos de excelencia científica, humanística, ética y responsabilidad social dentro de la docencia, investigación y vinculación con la comunidad. La Universidad Técnica de Ambato nos proporciona varias herramientas motivándonos a cumplir nuestro objetivo, el ser médicos de excelencia. En el campus de Querochaca cuenta con un edificio de laboratorios bien equipados que facilitan nuestras prácticas. En el campus de Ingaurco se encuentran las aulas las cuales tienen su respectivo proyector y aire acondicionado, evitando percances y de esta manera que las clases sean impartidas sin ningún problema. Además de su biblioteca, con una gran cantidad y calidad de libros que enriquecen diariamente nuestros conocimientos en cada cátedra. Somos muy dichosos, dichosos por haber tomado esta decisión, dichosos por haber elegido esta carrera, por tener amigos los cuales serán con quienes lleguemos al final. Habrán personas que nos dirán, ¿por qué escogimos esta carrera? Que es dura, que no podremos lograrlo. Habrán momentos buenos y malos, noches enteras sin dormir, pero que al final valdrán la pena. Cada sonrisa y cada afecto de la persona a la cual ayudemos será suficiente para saber que estamos haciendo las cosas bien. Sé que estudiar medicina es difícil, pero no imposible. Yo personalmente escogí esta carrera debido a que me permitirá ayudar a mis semejantes, a ser más humana e incluso a sentirme bien conmigo misma. En este corto trayecto de estudio he comprendido que la medicina no solo es una ciencia, sino también un acto de amor. La vocación de un médico es una necesidad interior, pero no tan solo esto, ya que la verdadera vocación es un sentimiento de gratificación personal por la entrega a nuestros semejantes, teniendo en cuenta que nuestra acción no solo servirá para curar o tratar a algún enfermo, sino también para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Es por esto que varias personas definen la vocación médica como la palabra servicio, ya que en estos tiempos modernos las escuelas de medicina tienen muchos desafíos, tales como mantener y mejorar el nivel ético, incorporando la ciencia, la tecnología e investigación, pero la más importante es la de humanizar al máximo el ejercicio de la medicina. Gracias por ver el video.